Te esperamos afuera los pibis, te matamos como en el campeón, dando el pachis Si quieren que rato, vamos a matarnos, baby yo nunca tuve que lo querrís Tenemos tres ricos, estamos esperando, que salgan de la disco y se van a morir Y si quieren que rato, vamos a matarnos, baby yo nunca tuve que lo querrís Tenemos tres ricos, estamos esperando, que salgan de la disco y se van a morir Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y muchos flomos, al mal siempre andamos Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y muchos flomos, al mal siempre andamos Por acá es la madre de los enemigos, los intocables, los iluminados, ¿viste? Acá está la muerte, viste, bebé El que lo cante conmigo, esta cabrón es una canción anchosa, ¿viste? Por acá es la madre de tu ocho, esa puñeta, los intocables, los iluminados, ¿viste? Yo soy el M.D. y yo fui a la furia a botella, a botella Alguien yo puedo llorar, alguien mi lugar y yo me compré Me compré la tonta de 50 y yo le chispa de asanas, pues, eh Y la disco te quema la fruta de Chimana, ¿por qué lo ve? Yo lo hago yo, bajo los motillos, los multipliques, ¡ca! Con el tío yo no quiero, con el hilo yo tú lo ve Son comprando la calle, la controleta, somos los efe Una hoja de favor, el rojo de la banda que no puede haber Si te encuentras con un gano de tu fuleta, soy yo, caraché La bandera y el cuello, los pillo, los pillo, los pillo, los pillo, los callos, de ley Estamos a otro nivel, no estamos pruebas, no van a poder Si nosotros, nosotros, ustedes y tú, nos van a resolver, ¡amé! Yo soy un pocahle, como todos, tú, mis alpucin, duyork, duyork A la luz de hierro, y compramos los pinos y te siempre a los eres, boy Pedimos un paro a la tarde y guerriamos hasta que nos maten a dos Si se fielen mi coño, no estamos al punto, a luz, rafael o incó Yo soy un demonio, quería matarme, pero se murió, se murió El otro que dijo que iba a matarme, carácter lo crucificó, amén Yo le con cojones, cuando me dijo, no caiga, se cayó, amén Y compramos más él, y compramos más mal y compramos más gru, más gru La protección termina de la disco, a gente, es para que coroné, coroné Yo estoy con él, y con él, y con él, y yo nunca reaccioné Yo me encargo a tu punto, cuando estamos en el cifre, en el curso de DJ El placo fuleto, el rapado, lo acabé de comprar el 26 Para descansar, para descansar su trozo, nada que hay Ahora está la muerte, como yo Yo me estoy haciendo llavito pensando en ti, pensando en ti Me dije, esa sorpresa me tiene que ir cayendo hoy en el ayere Y lo que pensaba que te tenía, me sé como yo te llegaba